Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga que ha venido esta noche. Gracias por estar aquí. Vamos a saludar inmediatamente con ovaciones exageradas que incluso podrían llegar a justificar la intervención policial. A Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable. No menos desmesurados serán los fuegos artificiales para saludar la presencia del artista antes llamado Gillespie. Hablaremos esta noche del rey Agis, del tío Agesilao y el trono de Esparta. Así que ubiquémonos en la antigua Grecia, en Esparta, allá por el siglo V antes de Cristo. Agis era un rey espartano. Allá por el año 413 antes de Cristo se había establecido con su ejército en un lugar llamado Decelia y mandó a hacer una fortificación. Dice, me voy a mandar una fortificación aquí. Era un lugar estratégico porque en realidad estaba en el territorio ático, es decir, perteneciente a Atenas, junto a la frontera entre Ática y Beosia. Al rey Agis lo acompañaba su esposa, Timaya. Durante el campamento en aquel lugar, Timaya fue seducida. ¿Por quién? Por Alcibiades. Alcibiades era un notable guerrero de Atenas, que había sido desterrado por Marmota y por Cebón y andaba por entonces cerca de los espartanos. El caso es que Alcibiades y Timaya se encontraron, se escondieron ahí entre los yuyos y se amaron. La unión entre Timaya y Alcibiades fue descubierta de un modo extraño. Parece que Alcibiades estaba amando a Timaya y se produjo un terremoto. Hay que tener mala suerte. Es el sueño de mi vida. Se vio entonces Alcibiades salir corriendo desnudo de la cámara de Timaya, aterrorizado porque creyó que los dioses lo castigaban por aquel amor prohibido. Qué supersticioso y qué autorreferencial. Alcibiades pudo salvar la vida y abandonar el campamento del rey Agis. Timaya rajó para otro lado y también se salvó. El rey Agis, enterado de aquel encuentro y enfurecido, mandó a Astioco, un almirante espartano, con la orden de matar a Alcibiades. Le dijo, andá a matalo, porque no sabés lo que pasó. Sí, ya me enteré. Pero el almirante no pudo. Alcibiades fue avisado y se escapó. Se escapó hacia Persia. Hacía una satrapía que atendía un señor Tizafernes. ¿Cómo le va? Bien. Que era un ñato que había estado ayudando económicamente a ciertos estados del Peloponeso. La flotilla de Alcibiades, porque rajó con una flotilla, no vaya que fue en bicicleta, fue perseguida por otra flotilla cargada de esbirros con la orden de matar. Matelón, matelón, matelón. Alcibiades eludió ataques, luchó, y en Sardes encontró por fin al Tizafernes este, a quien le ofreció sus servicios contra Esparta y contra Atenas. Ya se pudrió. Me echaron de Atenas y el rey de Esparta está cabrero porque yo andaba con la mujer, qué sé yo. Así que te ofrezco mis servicios de guerrero y de estratega contra los dos. Bueno, se refugió allí por un tiempo y sale de esta historia. Ya está. No lo vemos más. Pero volvamos a Esparta. Cuando el rey Agis supo que Alcibiades había escapado, se enojó porque no lo pudo matar, pero tuvo un cierto alivio por la distancia de aquel traidor. Bueno, estaba en Persia, ¿no? Pero el alivio se le fue rápidamente porque le avisaron que su mujer, Timaya, estaba embarazada y no de él. Y nació un niño, probablemente hijo de Alcibiades, al que se llamó Leotíquidas. Bueno. Está bien, cada uno elige. Andá a llamar a Leotíquidas para adentro. Agis, que conocía perfectamente su infortunio, no lo consideró hijo suyo a este chico. Más tarde, cuando el rey Agis enfermó, Leotíquidas le suplicó que lo reconociera como hijo y le retirara el remoquete de bastardo y lo convenció. Y Agis lo reconoció y a los pocos días se murió. Entonces se produjo una disputa. Cuando Leotíquidas se estaba coronando, se me voy a coronar, apareció alguien y objetó la coronación. Resulta que Agis, el rey finado, tenía un hermano que se llamaba Agesilao y quiso ser el sucesor. Este hermano del finado Agis insistía en que el muchacho, el Leotíquidas, era hijo ilegítimo y por lo tanto al que les correspondía el trono era a él. Se consumó entonces, se consultó entonces, se consumó también, podríamos decir, una injusticia. Empezamos a divagar para que no se note que me equivoqué. El caso es que consultaron a un tipo que vendía oráculos, dio peites. Ustedes saben que en Grecia y Esparta, hasta el tiempo de los sofistas, que aparecieron allá por este tiempo, por decirlo quinto, se vivía una época de fe profunda y general, la gente creía en los oráculos, verdaderos o falsos, y se convirtieron para un número cada vez mayor de gobernantes, en el medio más eficaz de hacer consagrar sus decisiones. No de consultarlos para tomar decisiones, sino de tomar las decisiones y luego hacerlas avalar por el oráculo. Eso es propaganda, señor. Eso es lo que se llama propaganda. ¿Qué me va a venir a hablar ahora? No lo digo yo, se lo dice el oráculo. Ahora bien, había tipos que manejaban oráculos y te vendían el oráculo que vos querías. Desde el siglo VI a.C. aparecieron unos hombres llamados crezmólogos, que eran coleccionistas, vendedores de oráculos, comerciaban con profecías antiguas o recientes y eran muy capaces, para satisfacer a sus clientes, de modificar un oráculo existente o de fabricar alguno a medida. Y un famoso vendedor de oráculos fue Diopeites. Bien, como dijimos hace unos párrafos, lo consultaron para ver qué hacer con el reinado de Esparta. Había que dirimir, si convenía, que agarrara Leotíquidas, el hijo bastardo, o el hermano, Agesilao, del rey Ajis. Hay que decir que poco antes de que Diopeites diera su oráculo, fue sobornado por Leotíquidas, es decir, por el hijo bastardo. Cuando fue, dijo, mire, Diopeites, lo miró así, ¿no? Lo conoce así, Cunegui. No, no sé, sí, así. No, dice el tipo, lo conozco a Diego. Dice Plutarco que Diopeites sabía de viejas profecías y pasaba por ser versado en las cosas divinas. Pero, influido por el soborno, Diopeites declaró que Agesilao, que era Rengo, no podía ser rey de Esparta, y mostró ante un tribunal un viejo oráculo. Había como una jurisprudencia de los oráculos, ¿entiendes? Que decía, cuídate bien, qué sé yo, de nombrar a un rey Rengo en Esparta. Agesilao, el hermano del finao Agis, no se resignó a perder el reino por los dichos de este vendedor de oráculos. Objetó que si aquel oráculo inspiraba temor a los espartanos, era de Leotíquidas, de quien debían principalmente precaverse. Y dijo que un Rengo bien podía reinar, pero colocar a un bastardo en lugar de un hombre de sangre era destruir a Esparta. Es decir, eso no es un argumento, sino una intimidación. Y sin embargo, con eso convenció al tribunal. El tribunal dice, no, bueno, tiene razón Agesilao. Fue proclamado rey, y más tarde se acusó al del oráculo, a Diopeites, de favorecer a Leotíquidas con oráculos falsos o fraudulentos. Hay que decir algo. En Esparta, en realidad, había dos reyes que gobernaban y tomaban decisiones de modo colegiado. Es lo que se llama una diarquía. A partir de cierto momento de la historia, allá por el año 900, 930 a.C., existían dos dinastías. Una para cada rey, y estaba rigurosamente prohibido el casamiento entre familiares de un rey y otro. La dinastía de Agis era la de los Euripóntidas. Mientras tanto, los Agíadas tenían como rey a un señor llamado Plistoanacte, que no participó de ninguna de estas intrigas y que sale en este momento de la historia. Agesilao, entonces, empezó a gobernar. Consolidó a Esparta, pero solo al principio de su reinado. Después no. Luchó contra los persas de Tizafernes, aquellos con los cuales se había aliado a Sibiades. Luchó contra Artajerje II, contra los atenienses, contra los frigios. Bien, contra todo. Pero, por azar, o puede que Diopeites tenía algo de profeta, a lo mejor. El reinado de Agesilao terminó por ser muy malo. Y Esparta se empezó a empequeñecer. Cada vez perdía más territorio, qué sé yo. Agesilao murió a la edad de 83 años, sin embargo, después de un reinado de 41. Bien. Plutarco y Cornelio Nepote escribieron la historia de la vida de Agesilao y Genofonte. Genofonte también compuso una obra que me parece que se llama Agesilao, justamente, pero no me acuerdo. Un detalle al margen. Sinisca fue una princesa espartana nacida allá por el 440 a.C. Y era la hermana de Agesilao. Y fue la primera mujer de la historia en ganar los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Ah, mire usted. Raro porque las mujeres no podían ni siquiera presenciar los Juegos Olímpicos. La mayoría de las mujeres del mundo griego se mantenían aisladas, tenían prohibido aprender cualquier tipo de deporte, montar a caballo, a cazar. Las espartanas no. Eran educadas desde su infancia para sobresalir en esas cosas y para desveñar las tareas del hogar. Y a pesar de que, como he dicho, en los Juegos Olímpicos eran prácticamente para varones solamente, se permitía la participación de las mujeres en un solo asunto. Acontecimientos secuestres. No activamente, no podían montar a caballos, sino poseyendo y entrenando caballos. Entonces, vos anotabas tus caballos y si tus caballos ganaban, ganabas la corona de Laurel, de Olimpia. Ganabas los Juegos Olímpicos. Y entonces, Sinisca y su conductor anónimo, anda a saber qué antecedente del eguisamo habrá sido, ganó en las carreras de carros de cuatro caballos en el 396 y después nuevamente en el 392. Eran todas, cada cuatro años, todas en Olimpia. No obstante, según Plutarco, a Gessilabo, el hermano, de envidia, envidia por la hermana. Sí, por eso. Era también, me imagino yo, vieja del viejo Agis. Claro. No, hermana del viejo Agis, porque a Gessilabo era hermano de Agis. Bueno, veía este éxito de las carreras de carros como una victoria sin mérito debido principalmente a la escasa implicación en la carrera del dueño de los caballos. Y se podía, a lo mejor ni siquiera estaba. En el santuario de Olimpia hay una inscripción de cinisca en la cual declara que fue la única mujer que ganó la corona de flores en las carreras de carros de los Juegos Olímpicos. Y este es un homenaje que le hacemos nosotros. Las mujeres griegas estaban peor que nuestras mujeres, lo que ya es decir algo. Sí. Los hombres andaban prácticamente desnudos en Grecia y no las mujeres porque estaba la idea de que el cuerpo desnudo era un cuerpo caliente que no necesitaba taparse del frío porque su fuego interior lo protegía. En cambio, la mujer era considerada una versión fría del hombre. Qué idea tan extraña. Y estaban siempre cubiertas. Muy, muy cubiertas. Qué raro, ¿no? Bueno, algún día vamos a hablar de estos asuntos. Hemos ido al discotecario y se adhirió a este homenaje. Siempre se adhiere a la mujer griega. ¿Y qué tema le dio? Olvidando todo lo de las intrigas de Agesilao y de esta familia y de esta dinastía. en homenaje a esta sinisca vamos a escuchar por una cabeza que es probablemente la ventaja que obtuvo en los Juegos Olímpicos del 392. Adelante, Gardel. Gracias. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabes no hay que volar por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al corazón riendo el amor que está pidiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza me iré al pasar me iré al pasar su boca de fuego otra vez quiero besar basta de carreras se acabó la timba un final reñido yo no vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser pica el domingo yo me juego entero ¿qué le voy a hacer? ¿qué le voy a hacer? ¿qué le voy a hacer? mil veces la vida ¿para qué vivir? ¿qué le voy a hacer? era Carlos Gardel en La Venganza será terrible por una cabeza señoras y señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento tu casa en vacaciones que es una película picaresca muchas veces hemos hablado de el peligro de que durante nuestra ausencia entren los ladrones ahora nos referiremos a otra cosa que es vigilar de no dejar nada prendido tomar precauciones de toda índole yo cuando me voy de vacaciones salgo tres o cuatro veces a la vereda y vuelvo a entrar claro yo le doy la cocina prendida claro qué sé yo a un pariente cerrado en el tropero esas cosas no, a veces se dejó por ejemplo usted estaba comiendo una milanesa ananapulitana y de pronto dije bueno me voy de vacaciones y dejó la milanesa por la mitad no deje comida por la mitad porque se le meten las hormigas y las ratas o cucarachas o cucarachas y le digo más no solo sino también en la heladera por más que uno crea que se puede conservar no cuidado hay que vaciarla la heladera porque vos volvés y abrís la puerta de la heladera y encontrás un cuadro dantesco especialmente porque además la heladera hay que desenchufarla claro eso es verdad hay que desenchufar todo porque en su ausencia se puede producir un cortocircuito e incendiarse el barrio entero pero si tengo cosas en el freezer las come antes no pero no puedo comer todo la semana anterior empieza a comerse todo lo que tiene en el freezer tengo mucho tengo se come 200 milanesas de soja porque yo hago acopio de filé de merluza ah si siempre es bueno tener un filé de merluza por cualquier copo y bueno entonces viene gente si y vio que si se le rompe la cadena de frío ya se pudre la merluza vio como es de querusa dos minutos dos minutos dos minutos está podrida aparte uno de los peores alimentos cuando el pecado es bueno pero si se pudre te morís no no es que te morís si te morís bueno no se si te morís quizás se muere por otra cosa y no por eso no se muere por eso entonces desconecta todos los aparatos eléctricos en especial la televisión como se hace desconectar algo en especial bueno respecto de los otros ah el DVD también si esto es para evitar un cortocircuito como le dije antes si y te le dije no ya está me lo dijo usted me mira y no me cree no si que le creo se lo dice algún otro Gil y entonces pero si no dije nada señor y no solo eso le agrego algo muchas veces corta la luz y cuando vuelve puede quemar todos los aparatos bueno claro cuando vuelve la luz se le quema especialmente la computadora y se le borran todos los archivos todas las fotos de su novia desnuda si bueno señor cartas comprometedoras porque siempre tiene esas cosas todo eso se le borra te vuelve de vacaciones y dice bueno voy a mirar mi colección de fotos de personas desnudas y se le borró todo bueno pero ese archivo no existe más le sale un cartel y no vio personas no vio personas desnudas en las vacaciones no fue con su novia no pero no de la manera claro como yo tengo aquí el archivo ya se lo voy a mostrar no déjelo déjelo uy a Leberti mire bueno dice corta el acceso de agua a la casa para evitar inundaciones esto es recomendable tiene que buscar en la vereda van a encontrar una tapa de metal la levantan con una barreta y van a encontrar una manivela con una llave pinza que la va a tener que comprar es muy horroroso y entre 5 o 6 porque hay que tener una fuerza hercúlea para cerrar eso claro te cierra el agua y ya cierra la entonces no hay inundaciones más ese es el motivo de las inundaciones no un río nada no la sudestada nada que usted se va de vacaciones deja abierto el acceso de agua y se inunda el barrio bueno quizás así deja sin agua el barrio porque esa llave que dice el señor es la llave maestra que va a su casa nada más nada más y como sabe que es la de mi casa porque está en la puerta de su casa nunca la vio porque no corta la de adentro la de la llave de paso porque no hay nada adentro porque la llave de paso pierde siempre no andan nunca la llave de paso pero como que no van a andar se cierra la llave de paso abre la canilla y sale más agua que cuando la abro una de las dudas existenciales que tiene uno en la casa es si la estaré abriendo la estaré cerrando pero lo prueba va a abrir el bidet justo ahí tiene que probar el lugar más incómodo para probar si sale agua es el bidet yo confío más en el bidet que en cualquier otro artefacto sanitario según para qué señor bien asegúrate de haber cerrado ventanas puertas y cualquier otro acceso a la casa incluyendo puertas del garage o ventanas del sótano o ventanas del sótano que sótano cómo va a tener una ventana en el sótano no se refiere a hay sótano ve pasar el subte por ahí hay sótanos que llegan hasta el nivel del piso y tienen una pequeña ventiluz un respiradero la lavadora de platos que no tengo pero debe quedar abierta si porque le da todo el olor después el olor a qué y vio los platos sucios lave todos los platos se va de un mes de vacaciones y no lava los platos pero por ahí lo dejo lavando porque le dije cómo lo va a dejar lavando estamos diciendo que corte la luz desenchufe todos los aparatos y va a quedar por ahí le sigue andando un mes bueno un mes la lavadora del plato llega a usted viene la cuenta de la luz 10 millones de dólares tiene que rajar del país ¿puedo plantear un problema? y esto no es con ánimo de polemizar ¿por qué no? polemicemos no, no, no estoy en 90% de acuerdo con lo que dicen pero hay un 10% donde no yo tengo una mascota un gato lo felicito es fantástico una compañía bárbara la verdad que lo felicito pero cuando me voy de vacaciones el gato queda por lo tanto tengo que dejar luz prendida radio prendida radio al gato ¿qué escucha? la venganza tengo que dejarle la canilla abierta para que tome agua ¿cómo le va a dejar la canilla abierta? no puede ¿cómo toma agua? no sé deshágase del gato si viaja es un buen momento para terminar una relación hay que dejarle el tacho con un chorrito de agua que se vaya renovando pero mire si el gato se siente encerrado en la casa vio el gato encerrado empieza a destrozar todo el gato no y además usted está agregando un problema un problema más ¿por qué? nadie había pensado en el gato acá el gato puede estar uno o dos meses solo si usted tiene un gato tiene que tener un amigo le dicen a Bonadeo que le cuide la casa justo a Bonadeo ¿qué otro amigo tiene usted? es el único ¿y ustedes? nosotros no vamos a ir a darle el agua al gato menos si va también a Bonadeo claro y que le vaya a cambiar el agua al gato al jiguero ¿tiene un jiguero? no pero digo ah bueno dice bueno la lavadora de plato abierta si la deja cerrada puede producir mal olor como decía vio lo que le dije tira o regala toda la comida que necesite refrigeración ¿a quién se le regala? la merluza la merluza su novia le regala toda la comida que le sobró está bien bueno ay mirá tengo un regalo para vos ay que lindo justo es el aniversario del novio 20 milanesas para el día de San Valentín por favor y medio podrida y de soja no quieres llegar a tu casa y encontrar comida podrida no bueno qué terrible volver de Miami uno viajó con Jules a Miami a conocer pero ya conoce Jules sí pero yo no quiero ver todos los monumentos históricos no hay nada todas esas cosas que le interesan a Jules y vuelvo y encuentro carne podrida bueno dejó todo la milanesa que le dije yo eso por no regalársela por mezquino por no regalársela a veces da mucha fieja porque uno se levanta y se quiere ir lo más rápido posible no quiere ya empieza las vacaciones haga la cama porque cuando vuelva va a venir y va a estar la cama deshecha y usted va a querer tirarse en la cama y todos molestos pero no saca las sábanas y las pone yo le dejo el colchón pelado hace la cama como todos los días y se va de vacaciones claro que deja el colchón pelado usted para qué dejo el colchón pelado ¿para qué? porque me da una idea inaugural cuando vuelvo de la vacación y está lleno de agujeros el colchón no un pozo en el medio me parece que del año 36 me da la sensación que inicia una nueva etapa pero aparte vuelve cansado y tiene que hacer la cama las sábanas si me fui de vacaciones ¿cómo voy a estar cansado? los tachos de basura tienen que quedar vacíos y limpios bueno sí puede ser cuidado con el paso del gas ¿qué? hay que cerrar la llave de paso también porque usted si no llega es justo prende un cigarrillo al entrar a la casa te dejó el gas abierto todas las hornallas abiertas ¿por qué? ¿para qué? porque se olvidó ¿pero cómo se va a olvidar? se va a cerrar prende un fogo pero volamos todos y no señor si tienes instalado algún sistema de alarma es buena idea darle a algún familiar la clave qué buena idea ¿por qué no se la da a todo el mundo? lo pone en la puerta la clave de la alarma es 75032907 501-281-308401 me lo repite porque no llegué a anotarla 7503-2907 501-281-308401 bueno muchas gracias de nada ¿me lo puede repetir a mí que yo no la alcancé a anotar? 7503-2907 501-281-308401 me lo agradezco pide a alguien de tu absoluta confianza que recoja tu correspondencia ¿no dijo a su familia? ¿eh? ¿no dijo a su familia que le tiene que pedir a los familiares? bueno pero justamente ¿qué tiene? la correspondencia dijo a alguien de absoluta confianza si son mis familiares no son de mi absoluta confianza claro ¿y a quién? si por ahí me mandan cartas ¿qué problema hay con que se junte la correspondencia? claro me la leo yo después mire si voy a permitir que por ejemplo el vecino me lea las cartas si pero eso delata si a ustedes se le ven todos pilones de cartas que no recibió nadie dice acá no hay gente en esta casa mentira los ladrones dicen eso y claro los ladrones y se le meten los ladrones se le meten por la ventana que dejó abierta por eso dígale a Bonadeo que también le guarde las cartas pero que no las lea pero bueno no sé seguro que las empieza a leer donde dice ahí señor Gillespie está 7 meses atrasado en el pago del crédito del saco Sport firmado Eduardo Sport existía esa marca sí, claro proporciona a estas mismas personas de confianza llaves de tu casa para usarlas en casa de emergencia sí teléfono de las menas no no dejale la plata que te la cuide y la invierta o para que revisen que todo se encuentre en orden dales un número de telefónico al cual te puedan llamar en caso de emergencia en general yo le doy el número de celular hola sí Gillespie sí hablo al vecino qué tal la persona de confianza bien estoy en Miami cómo andás bien se incendió la casa no se lo diga sí tiene que hacer una introducción una introducción sí porque si no es muy fuerte la noticia sin ningún tipo de ahí está se incendió la casa ahora sí después deja alguna luz prendida y no le iba a cortar la luz claro qué está diciendo qué está diciendo no dijo que desenchufaran las cosas no que cortara la luz pon un timer para que se encienda cada noche bueno lo de siempre esto no parezca que te va a hacer ya no tengo ganas de irme de vacaciones se me fueron las ganas señor todo lo que hay que hacer deja joyas dinero y otros objetos de valor escondidos ¿en dónde? yo los enteraría no ¿y dónde lo va a dejar escondido? mira hay un lugar que yo creo que por ejemplo la mesa de luz en el cajón no no el primer lugar donde va a buscar Bonadeo es a la mesa de luz abajo de la cama tampoco en el ropero atrás de una pila de remeras es lo primero segundo que revisa Bonadeo en medio de los calzoncillos no porque usted se los llevó los calzoncillos si se va de vacaciones si deja algún calzoncillo en su casa lo que debe ser ese calzoncillo para que para que no se lo lleve queda descartado no yo tengo por costumbre cada vez que me voy de vacaciones me compro en el lugar al que voy de recuerdo un calzoncillo nuevo claro ah que bien el recuerdo de ahí pa caray entonces tengo una prenda de cada lugar que he visitado ah es fantástico coleccionista si y bueno no deja de ser un testimonio cultural porque si claro y usted cuando se desnuda delante de una dama dice este ah mira estuviste en Zárate dice la mina made in Zárate dice bueno ah lo mejor es enterrarlo la plata si no tiene jardín si no tiene jardín lo puede enterrar en una maceta y pero mire si usted se olvida donde lo enterró también si que se olvida donde lo enterró ojo también ah claro ojo también que no hay que ponerle una bolsa de hinalo o algo claro porque no va a enterrar un collar claro un collar de perlas cuidado con los perros porque por ahí vienen los perros y lo desentierran claro desentierra toda la guita está de la plata por todo el barrio lo ve usted deja las llaves del coche en un lugar seguro y a lo mejor se fue en coche usted si usted se va en coche no las deje las llaves porque va a tener un problema no pero usted deja si usted se fue a Miami dijo no se fue en auto y el coche donde lo dejo el coche lo deja en su casa pero le saca la batería pero como le va a sacar la batería sino en todo el trabajo la entierro la batería también la entierro junto con la joya y la guita vos no se entierro a usted ya que está nunca dejes en tu contestador telefónico o en tus redes sociales mensajes en los que indicas que te van de viaje esto ya lo hemos dicho muchas veces pero no se saca fotos usted con la y no hay que poner en facebook ni en nada que uno está de vacaciones nada me voy de vacaciones yujo enterré toda la guita en el jardín acá enterrando se saca la self me gusta me gusta me gusta uy se me borró siempre guarda en lugar seguro una copia de todos tus documentos importantes acta certificado factura valores listo todo si igual las copias no sirven de nada la fotocopia no vale bueno pero usted después reclama la autoridad competente no 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 lamentablemente perdió la casa no no oye donde está la escritura señor pero si dice pero tengo la fotocopia si la fotocopia la puedo sacar yo también bueno pero dice no sabe cuanto vale una fotocopia cinco guita bueno pero dice inscripto en el folio busque el folio folio 1210 barra 18 a ver 1210 barra 18 no existe ese número la dirección de catastro no pero justo se cayó el sistema pero como se cayó se cayó el sistema señor así que usted sabe cuánta gente perdió su propiedad porque se cayó el sistema desde por ejemplo todo caballito caballito surto todo el mundo ya no es dueño de las casas pero por qué porque ya la semana que viene le mandamos la cuadrilla para desalojar pero cómo van a desalojar y si se cayó el sistema no sabemos de quién es cada casa claro en ese caso pasa propiedad de la municipalidad pero no puede ser señor tienen que tener registro ustedes en los archivos baje el tonito no bueno pero debe tener un archivo que también teníamos un archivo pero estoy diciendo que se cayó el sistema ¿qué podemos hacer? pero el sistema ¿no tiene un físico usted? físico sí mira no señor mira qué físico estamos hablando de un registro físico archivo físico no tenemos señor acá está todo digitalizado desde 2015 bueno hace poco pero tiene que tener igual un testimonio físico de esto porque no sé a qué le llama testimonio físico y sí ¿cómo qué? ¿qué tal? voy a pasar con el director ¿cuál es ese problema? ¿qué tal? discúlpeme ¿cómo es su nombre? Guido ¿por qué? no, no ¿cómo Guido por qué? ¿usted? Guido por qué si el doctor Guido por qué acá discúlpeme Guido Alberto por qué director de Catastro ¿por qué no tienen el archivo físico? ¿por qué? perdón ¿usted lo tiene? no yo saqué la fotocopia ¿y si usted es el dueño? sí ¿a mí para qué me interesa tener los papeles de su casa? porque usted es el director general de Catastro de la ciudad usted debería tener los papeles de su casa si dice que es suya a menos que no sea suya sí, es mía pero yo lo que pasa que ¿y dónde están las pruebas? la enterré cuando me fui de vacaciones y no sé si los perros o las alimanias la sacaron la deshicieron no sé todo esto doctor por qué me llama mucho la atención nada más ¿pero cómo? ¿pero qué? ¿por qué? ¿interviene usted? porque es el señor pero si es a mí no me diga por qué porque el señor es por qué yo me llamo Roberto pero Roberto ¿por qué interviene? Roberto ¿cuándo? escúcheme cuando yo entré aquí sí usted me atendió sí ¿cuándo? encantado sí ya sé que que a la mañana le digo cuando entré no, a la mañana está el doctor Como no, no ¿cómo puede ser que cuando uno entra aquí pierde las cosas ustedes no las tienen ustedes perdió las cosas no ustedes tienen que si no disculpame ¿no? si no cuidás las cosas que son todas nosotros ¿qué querés? ¿que vayamos y te barramos la veleda? no, pero yo lo digo venimos todos los días acá a laburar y todas las mañanas le pregunto ¿está el archivo del señor? no señor usted me está tomando el pelo ¿dónde me está tomando el pelo? 36 no, no, no espere para algo son la dirección de Catastro pausa señoras y señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento ¿cómo recibir a una dama en tu apartamento? ¿cómo preparar el lugar tu casa para recibir a una señorita en una cita romántica? tiene que simularse limpio y ordenado claro ser limpio y ordenado bueno incluso para que claro puede ser en última instancia si no hay manera de simularlo bueno limpiemos ¿a usted le gusta preparar su casa? porque me parece que hay unos recursos más bien del cine que a uno le gustan por ejemplo luces inyectas una cierta oscuridad un claro oscuro en invierno una chimenea crepitante si eso es fantástico música o un equipo de música poniendo no sé un pianista romántico porque usted con la decoración está sugiriendo cómo va a ser la noche claro una 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 decoración que le está diciendo amame bueno es como un plano de un parque de diversiones para allá la montaña rusa lo estuvo florecente y pone el partido de Chacarita no no la decoración es mucho hay mujeres que por ahí no vienen dispuestas a entregarnos su amor claro cuando ven el gasto que uno se ha puesto no los almohadones el velador la alfombra dicen mire usted mucho no me gusta pero ya que no señor no pasa eso ¿qué va a ser? no ¿qué va a ser? no no existe es que el ámbito es propicio para el amor tiene que ser así ¿qué más tiene que haber? yo creo que usted tiene que además plantar plantar detalles como de descuido pero cuidadosamente estudiado ¿sabe lo que dejaría yo? un libro claro abierto como si lo hubiera estado leyendo claro muy intelectual en un rincón como arrojado la divina comedia con un par de anteojos arriba lo estuve leyendo disculpame estuve leyendo la divina comedia me gusta mucho la parte que el tipo va al infierno y más allá planta muchas plantas sí fotos de viajes claro de viajes de aventura no de viajes trucadas puede ser se las recorta se pone adelante de la torre Eiffel no y de viajes por ejemplo exóticos exóticos la India por ejemplo ahí claro adelante ¿cómo se llama? el Taj Mahal el Taj Mahal ahí está si usted dice no yo para meditar voy hasta la India viste no no acá como que no me concentro bueno y todo eso acá hay un dossier preparado por el equipo de producción consejo primero dice la estancia tiene que estar ordenada ¿qué estancia? estancia tengo un cotorro son una pieza y la cocina no se refiere al lugar la locación lo primero es que ofrezca la mejor versión de ti mismo a través de tu hogar prepara a conciencia para impresionar a tu invitada pero si el tiempo apremia si si arreglaste una seta de ahora para dentro de una hora ahí se te pone difícil la cosa ahí hay que empezar la ropa sucia dentro del baño y decir que el baño está clausurado no es bueno eso ¿no? bueno suelos resplandecientes esconde aquellas cosas sucias por ejemplo tu diario íntimo no señor como se dice la suciedad debajo de la alfombra claro pone todo pero sobre todo no olvides cambiar la ropa de cama por lo que pueda pasar ¿qué va a pasar? no hay que estar prevenido porque por ahí la noche va avanzando en intensidad y del comedor pasillo al fondo tiene pasillo hay que cambiar la ropa de cama claro no la ropa de cama bueno también elige su mejor si usted tiene sábanas que no tengan agujero mejor no tiene que estar nuevas o recién lavadas claro bueno tiene que tener alcohol lamento decirle ¿para tomar? para invitarla a tomar alcohol puro bueno tengo alcohol un poquito de agua no no un whisky un champán pero la variedad es la clave tener al menos una botella de ginebra ¿ginebra? ¿a quién le invité? la mina viene del hipódroma acá llega al señor Chisotti en persona vino cerveza whisky todo esto garantizará que haya una opción para cada uno claro es que sabe que tiene que hacer tragos como un barman si incluso si usted tiene un bar en su casa que lindo ah usted tiene así como Fernando Bravo si que lindo una barra una barra eso quise decir una barra se pone detrás se pone detrás se pone a mezclar claro que se yo tomá tomá ese peña de flor con hielo no y esto es divertido ella se divierte claro pero me parece que tiene que ser de cierta calidad la bebida si usted le sirve algo y la me dice este ricino que no le recomiendo es muy fácil compre una lata de duraznos en el almíbar mete los duraznos y el almíbar en una licuadora y le pone ron y eso es un taikini de duraznos no bueno pero usted tiene que hacer tragos originales le dice te voy a hacer como se llama la mina por ejemplo no se estamos hablando en sentido figurado bueno Liliana 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 no tiene nunca le viene bien dígame usted se lo pregunté para que usted me vea Liliana bueno Liliana debe ser ella grande bueno está bien cambiemos el nombre Aida creo que es la mamá de Liliana por favor bueno Natalia vamos a Natalia Natalia te voy a hacer el trago la gran nati la gran nati ah por Natalia le bautiza un trago entonces usted mezcla con menta con jengibre con si lo que se usa en los tragos le mete un poco de azúcar y cuenta una historia de una de las bebidas que tiene usted primero estudia esto una bebida blanca que dice que esta es original de Escocia la otra es de Irlanda se va a ir la mina pero como se va a ir me dice dame cualquier cosa pero como cualquier cosa señor el asunto es pasar el rato ahora dice eso si no beba mucho no claro no porque una vez usted se agarra una esbornia porque le impide ser funcional a la hora del amor y bueno bueno por otro lado nunca permitas que ninguno de los dos se exceda a niveles en los que pierdan la conciencia que inhabiliten su juicio pero que eso yo a la quinta chisote ya pierdo la conciencia bueno entonces eso es la noche desenfrenada un baño limpio y presentable es lo primero con detalles de muy buen gusto detalles eso es lo importante claro pues lo primero que hace la mina cuando llega dice no se como lo vas a tomar disculpame voy a pasar al toalete pero recién llegaste Nati así bueno si no querés no no está bien voy al bar del esquino pero no te ofrezco qué mal llevada ya se ofrezco bueno iba a ser un tramo porque lo primero acá que dice lo primero que hará es pasar al sanitario bueno querrá arreglarse retocar su maquillaje o lo que sea el baño de visitas tiene que estar inmaculado y equipado con jabón si señor toalla de manos la toalla de manos limpia limpia todo limpio de manos de pies no no toalla de manos una pequeña bueno señor y un tacho de basura también si si en la casa solo hay uno un tacho de basura si debemos ser meticulosos y estrictos no entiendo no pero que sea pequeño un tachito de palmario es pequeño no es un tacho no va a llevar un tacho no va a llevar el tacho que hay en la puerta no señor ese ese que abre para abrirlo hay que ser Hércules si que dice basura si basura una cama tendida tiene que haber también amigable y espaciosa si no va a tener esa cama de media plaza están los dos apolillando eso es horrible y que no tenga hoyo la cama un pozo en el medio el pozo de Vargas que tienen algunas camas no no termina los dos ahí quieren salir para arriba y otra vez eso ha destruido más matrimonios que la infidelidad disculpame Nath que todavía está a ida en la cama mirá no pudo salir bueno la cama tiene que tener carácter bueno eso le iba a decir por ejemplo venden acolchados con distintos motivos por ejemplo tribales ah está muy bien eso a mi me gusta con egipcios motivos egipcios con el bio que están todos de perfil y esto lo puede acompañar con dos o tres almohadones de colores a mi me gustan muchos almohadones que tarde mucho en patear los almohadones para todas partes cuantos más o menos dos no bueno y muñecas no como va a tener muñecas va a desconfiar de usted que son todas estas muñecas en la cama es Liliana la otra no se la confunda no en el otro bloque hablábamos de los portarretratos si con de otras mira vos retó nada 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 por ahí tiene un cuadrito de una novia vio que no siempre no nada no le hables tampoco de tu sex no nada nada no es nada la vida empieza hoy no hay no hay historia no hay nada hoy empieza si en caso de no contar con una cama grande que hago le pido prestado a un amigo no y prestame una cama que esta noche y su amigo está esperando ahí el nivel de la casa la mea ya conocí mi cama la turca le faltan flejes bueno música bueno suave le recomiendo un disco por ejemplo de Stangets con saxo tenor tocando bozanovas le gusta eso que hay en las películas que el tipo aprieta un botón y de golpe hay no sé un sillón se abre el sillón y aparece un equipo de música a mi no no me gusta cepillo para dientes ¿para qué? no trae ella ¿qué tiene que ver con la seducción? no a lo mejor hay algo que yo no conozco no pero esto es un detalle terminan de cenar están bebiendo algo claro si pueden te vas a lavar ¿cómo le va a ir? antes de besar voy a andar a lavar de los dientes no tenés un pedazo de rúcula de la sed es un detalle la próxima vez que vayas al súper compra un paquete que traiga más de un cepillo y el gesto de darle un cepillo nuevo a tu invitada será muy agradecido yo ni bien entra mi amor el otro me lo agarré yo no eso puede ser muy mal interpretado señor o puede ser bien interpretado algo así como con este cepillo ya te estoy invitando a vivir conmigo mejor no le doy bueno toallas limpias ya lo hemos dicho pero bueno la ducha es un evento importante antes durante o después de tener sexo o en lugar de tener sexo el orden depende de las preferencias de cada pareja naturalmente yo lo que recomiendo si es la primera cita que sea después que sea después y que cada uno se bañe por su cuenta claro porque por ahí uno ya está que iba a decir vamos nos bañamos y es raro es raro dice y hay que tener por lo menos una toalla limpia para ofrecerle a la visita bueno un toallón sí seguramente coloca algunos libros o revistas interesantes lo que decía el señor al principio sí señor pero para que ella lea no están ahí para hacer ver que usted leyó sí sabe que revistas de decoración también sí y extranjeras en otro idioma en otro idioma en alemán por ejemplo bueno o puede ser tipo muy interesante revistas de divulgación científica pero muy interesante sale la gacela o algo de animales que tenga un tigre en la tabla el tigre de bengalas se está extinguiendo no ponga nunca revistas pornográficas no no señor no y bueno la lectura entendida como el placer provocado por la interiorización de historias de toda índole a través de diferentes soportes ay mire y bueno se lo puede decir todo eso tome aire para decirlo es una buena herramienta para impresionar a cualquier hombre o mujer o mujer coloque entonces algunos libros y revistas en lugares estratégicos la franja de gasa pero no señor de la casa en los pasillos en pero está lleno de porquería la casa claro almohadones y revistas por todos lados es una buena biblioteca dice mucho de quien la tiene claro sí y usted puede poner una grabación se acerca a la biblioteca y dice son muchos libros bueno está bien no uses lámpara florescente no ni de esa de cómo se llama bajo consumo no la blanca la blanca y se miren en el espejo parece el fantasma de cántaro sí no señor después la luz florescente la mira va al baño y empieza la luz que no arranca no arranca no arranca arranca recién cuando sale como un flash de la foto no tiene que ser esas lámparas con pantalla de color rojo sí y le puede poner un panuelo arriba sí bueno si no tiene una pantalla un calzoncillo además cuidado con las telas sintéticas porque toman color calor calor y se prenden fuego y claro a mí se me prendieron fuego muchas veces prendas interiores discúlpeme no sí pero ya estamos hablando aquí no bueno estamos entre gente grande sí sí para amortiguar la luz por ahí uno pone claro que da luz tenue exactamente y agarra fuego bueno yo como un loco ahí con un sifón no bueno si no tratando de apagar el velador pierde todo el glamour de la noche claro pierde todo el glamour dice entonces utiliza luz indirecta aromas eso es fundamental estaba esperando fundamental el aroma le recomiendo un buen departamento entra más por el olor sí que por otra cosa bueno el departamento puede ser no lo sé el resto palo santo le recomiendo ah en qué sentido lo quema lo prende y es como una especie de incienso natural pero no es muy fuerte no conecta más bien con la religión yo creo que el palo santo es para matar mosquitos las espirales eran de palo santo y piretro ah bueno parecen dos dos payasos si no bueno directamente en el barrio chino va a cualquier negocio y compra inciensos compra qué inciensos sí el saumerio incientos saumerios o inciensos dicen saumerios con distintos aromas o si no los aromatizadores aromatizadores no eso no me gusta no eso no señor cada tanto cada cinco minutos el que es una vasija que usted pone una vela abajo y un aceite esencial un aceite una vaquita una vasija ah una vasija una vasija y adentro le pone la vela la vela calienta es muy complicado es muy complicado no pero eso es muy valorado ¿de qué te la da? pero ¿cómo de qué te la da? estoy leyendo la divina comedia dejame en paz no vende puede comprar esos aerosoles en el supermercado olor a pino pero eso es horrible señor velas no le dije las velas sí pero velas aromáticas dijo usted velas para el velas para alumbrar o prefiere el velador no está bien porque yo he visto muchas películas con William Dafoe sí y de cuyo nombre no me acordaba la última vez que conté esto sí ayer con Madonna sí esa película y la tipa está en el suelo sí en un colchón o algo y todo alrededor velas velas centenares de velas y viene William Dafoe sí y la otra está ahí ay y empieza y no sabe por dónde agarrar el tipo se quema en los pies porque pisaba las velas vos sabés lo que es pisar una vela y viene el desnudo el tipo pisa una vela y empieza a saltar en una pata la mena se va y bueno señor no una vela no va a poner cien velas no una tampoco señor una una ranchera y menos una vela ranchera como la que traje usted oculta las cosas sucias ya se lo dije ropa platos quien ha tenido que esconder en algún momento la ropa de planchar yo no sé lo que es la ropa de planchar y la que va a planchar ahí que voy a planchar o los restos de una noche de fiesta ah y la sigue la noche anterior estuve de fiesta y ahora viene otra mina que como es esto cuáles son los restos que hay sanguíes bueno nuestra recomendación es que limpies o que las cosas sucias las tire por la ventana no como va a tirar por la ventana claro que se yo las puede poner abajo de la cama quien se va a fijar abajo de la cama y esa por ahí pero larga olor se siente como que hay un monstruo debajo de la cama y la menace larga olor el monstruo si no el monstruo no se pero si usted tiene cosas sucias de una fiesta anterior la tiene cosas sucias abajo de la cama y dice que olor dice la mena es uno de los peores comentarios escondelos recuerdo de tu ex como hemos dicho también escondelos si y si si de su ex y de su madre también de mi madre también claro fotos de chico escondalas uno de chico siempre es un estúpido claro y peor tener un retrato de su madre si la vieja claro con la mano así estoy mirando hijito claro como diciendo la besa esta de donde sacaste a esa tipa bueno por eso nada de eso tiene que tener vos mereces algo mejor nada de eso puede tener no nada y no le no le muestre álbum de fotos y no porque va a entrar a preguntar y esta quien no claro pero menos por ahí álbum de fotos de su viaje ah mira acá fuimos a piedra pintada mira ese soy yo el que está al lado de la piedra ay que lindo ya vimos tres álbumes claro si mirá este es el parque retiro aquí estoy yo ay que lindo en la montaña rusa bueno te quedan muchos más álbumes si tengo como siete más aquí este es todo del colegio mira si querés estoy acá con todos mis compañeros Álvarez Barrasa bueno Capel del Prete Fernández García que lindo Ortigosa Ortigosa va con H y así te gusta si ya me tengo que ir porque a las siete de la mañana entro en la oficina claro no 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 puede estar tanto tiempo con eso no lo que usted no puede tampoco es quedarse dormido no y por ahí usted y si se relaja termina de cenar se relaja la mina dice me voy a cepillar los dientes ponele si le dio el cepillo empieza a cabecear se queda dormido se despierta son las cuatro de la mañana busca la mina se fue si empieza a buscar una nota no usted tiene que o la llama dice que te fuiste y si ya estaba dormido me fui bueno eso ya terminó mal pero usted tiene que ir sugiriendo cada paso de la noche por ejemplo dice tengo un poco de modorra si me llego a quedar un poco dormido pero no le dice eso así claro le dice mira si me llego a adormecer un poco vos cacheteame no usted por ejemplo yo le sugiero no lo hemos dicho en este informe no sé por qué si usted ha eludido el dato a propósito pero siempre tiene que tener texturas texturas ¿qué es texturas? diversas por ejemplo una estola peluda ah usted dice para para tocar y bueno sí claro ¿dónde? arriba de la mesa? no, no no sé si arriba de la mesa pero es difícil poner algo peludo que la vida y si esta cosa peluda que no, bueno usted dice una estola pero usted puede tener hay muchas cosas peludas que uno puede tener bueno ella por ahí pregunta sí bueno ¿tenés algo peludo? no, no, no por favor no, me pone la alfombra peluda está en ah, sí, sí pero muy indicada para estos casos ¿y dónde va a poner el piso? ¿y dónde va a poner la alfombra? de hecho ¿no es un poco inadecuada una alfombra peluda? ¿por qué inadecuada? porque la mina vuelve a la casa con todos los pelos de la alfombra bueno ¿y qué le importa? por ahí es una relación ilícita la mina es casada sí vuelve y el marido le pregunta ¿y estos pelos? son de Calpaquian no, mire no sé si se fue a bañar además le dijo a la mina no sé ¿sabe lo que queda muy bien? un cuero de vaca no mire si la mina es vegetariana vegana no se usa mal los cueros pero ustedes disculpen la mandó a bañar y después le dice vení que vamos a tomar algo arriba del cuero de vaca ahora le pongo un cuero de chancho nada de cuero no porque ahora casi todo el mundo está en esa onda ¿cómo se llama? no sé qué quiere decir pero voy a arriesgar algo no quiero decir lo que usted diga bueno la onda begui sustentable ahí está sí, sí va a la dietética esta chica la conocí en la dietética ah bueno qué linda canción sí la conocí en la dietética tética claro si yo me acerqué ella estaba mirando unos quesos ¿la dietética? la dietética qué raro es raro no, no queso queso sin nada pero no era ovolacto entonces era ovolacto queso de arroz puede ser sí o a lo mejor eran garbanzos ah debe ser sí y yo me puse a tres le dije ¿te interesa el garbanzo? no, señor qué fea no te molestan ahí una una palabra trajo la otra sí no me gusta la primer frase cuando me quise acordar estaba ahí en un rincón de la dietética nos estamos abrazando bueno la verdad lo felicito al lado de una bolsa de orejones bueno ahí tiene las texturas ¿vio la textura del orejón? sí claro yo mientras la abrazaba apretaba dos orejones claro sí, para relaxing bueno, sí, claro el orejón para comer no es gran cosa pero para tranquilizarse cuando con el estrés sí ponés un orejón en cada mano y lo empezás a apretar cuando querés acordar estás tranquilo bueno, no sé puede ser bueno me parece que hemos dado un informe completísimo muy bien la verdad que nos vamos con un montón de consejos muy efectivos y la mujer si 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 le gustó si se enamoró de usted al marcharse a la mañana siguiente le va a decir algo es decir nunca vi una un hogar tan tan hospitalario como es sí bueno, sí claro si hospitalario no me ganan no le agreguen después usted deje que ella diga bueno, muy bien bueno, que se repita y todo que se repita que se vaya ¿la lleva usted a la casa? no, a menos que ella lo sea sí, no ¿dónde vive? ¿dónde vivís? en Bancalari no, no, está bien andá andá tranquila y llévate el cepillo de dientes es tuyo te lo regalo y por ahí se va temprano la mina y uno no sabe cómo echarla porque uno quiere seguir durmiendo claro no, eso queda feo no, queda feo usted la despida en calzoncillo que por ahí abre la puerta y sale el departamento de al lado y lo ve para mí la tiene acompañada hasta la puerta de calle ah, entonces póngase un pantalón sí, sí baja hasta la puerta tiene razón y los vecinos que están barriendo la vereda no miran qué hospitalidad qué mirada fea esa sí, la mirada diga que es la radio bueno me pareció extraordinario muy bueno y ahora lo voy a despedir despida a sus amigos que no venga la mina y estén sus amigos no ahora van a tener que irse muchachos 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 no, pero escuchame perdón váyanse sí, ahora nos vamos pronto va a venir Aida pero escuchame hace tres días que tenés mi cama me la podrías devolver ¿por qué? prestame una noche más Roberto una noche más ¿qué te cuesta? ¿cómo sos? sí ¿qué va a decir Aida si la acuesta en la cama repisa? bueno, dale pero una noche nada más bueno, bueno vos sos un loco sí apúrense muchacho chau 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 no se olvida nada ¿no? ah, la muñeca que tenés arriba de la cama pausa señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento consejos para seducir con tu disfraz ah, ah, ah esto es interesante ¿con disfraz? con disfraz o sea vos vas al corso claro o a una fiesta de disfraz y querés seducir querés levantarte una mina o la mina quiere levantarse un señor bueno ¿cuáles son los mejores disfraces o las mejores conductas para seducir? porque a veces te disfrazás y perdés tu seducción bueno, sí se disfraza de algo que yo me acuerdo del corso en Montegrande cuando era chico había había tipos con bigote que se disfrazaban de de vedettes bueno claro difícil claro así es más complicado si usted se disfraza por ejemplo de caballo entre dos tipos no no es seductor eso y no no aparte que le va a hablar a la chica y el segundo el que va atrás claro ¿cómo va a seducir? no, nada el segundo el testigo el tipo llévalas de perder claro imagínese o quizá lo abandona y se queda con medio caballo puede ser sea original es el primer consejo hombres y mujeres premian la creatividad del tema elegido y la calidad del disfraz o sea que la seducción opera como un concurso de máscaras bueno evidentemente una buena combinación de estas dos características facilita dar una primera imagen positiva tampoco hay que exagerar exagerar en que ah en la originalidad en la originalidad no, no, no si usted lo tiene que explicar el sí, el disfraz ya estamos complicados claro ¿de qué está disfrazado? no, eso es horrible no, no un consejo interesante es este a ver no ocultes tu rostro tu rostro por completo claro si tenés una cabeza entera que reemplaza la tuya la tipa no sabe cómo sos claro por ejemplo de Halloween que es un zapallo claro una calabaza claro no se va a enamorar de un zapallo aunque yo he visto casos a veces no sabe si es hombre o mujer tampoco claro si está tan es muy importante que el disfraz deje ver a la persona que hay detrás de él de esta forma será más fácil conectar con la gente claro y crear un marco de confianza bla 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 no es mala idea un antifaz solamente claro de Robin a mi me parece poca cosa un antifaz a mi me gusta disfrazado de Robin pero si todos tienen antifaz un antifaz puede ser que esté totalmente tapado si pero que por alguna acción usted se descubra el rostro de pronto y lo vuelva a ocultar lo tiene por ejemplo en una como un monje en una capucha por ejemplo y cada vez por ahí va al bufé se muerge un pancho y se baja la capucha claro o se disfraza de reloj cucú ¿cómo es eso? tiene todo el reloj en la cabeza cada media hora sale el paco no puede por favor no, saca la cabeza cucú se le ve el rostro y se oculta con la mente es disfraz maravilloso y es más las minas lo esperan esperan a que se haga la hora solamente cada media hora claro tanto va sentada a ver que sale para que ahí sale claro con eso puede ganar esto me llama mucho la atención dice autenticidad ¿cómo autenticidad? estar disfrazado del gato Félix ¿cómo vas a ser auténtico? paga los derechos lo menos que es un tipo disfrazado es auténtico claro sí bueno sin embargo es autenticidad ante todo siempre es bueno respetarse uno mismo ah sí claro no querrá decir que el disfraz tenga que ver con uno si por ejemplo uno es una persona violenta el disfraz tiene que ser violento no bueno no señor pero además porque hay hay disfraces que lo dejan a usted en una posición indigna como el de caballo que tiene que andar en cuatro patas no y peor no y peor usted se disfraza de lagartija ¿de quién? de lagartija y tiene que andar reptando por favor arrastrándose que no puede ir caminando una lagartija no pero si va por la... no es un reptil la lagartija claro pero que incómodo y bueno los dos disfraces que dijo de cucú y de lagartija son tremendos ¿cómo baila una lagartija? pero puede ser divertido en algún punto claro claro bueno la temática de disfraz que más ayuda dice es la graciosa tiene que ser gracioso divertido igualmente suma puntos prepararse uno mismo el disfraz hay uno que es muy sencillo y que funciona y es genial es el disfraz de gaucho a caballo ¿y el caballo? esperen que les cuento el truco está en que las dos patas piernas las dos piernas del gaucho son falsas entonces uno las dos de uno son las dos de adelante del caballo y las dos de atrás son con alambre entonces queda como que están montando un caballo sí, sí ustedes al mismo tiempo el caballo y el jinete pero se tiene que hacer la cabeza y el cuello del caballo sí pero eso lo hace con más puma adelante ¿y de dónde le sale eso? de acá mire, mire el diseño es un poco engorroso uno quiere ir al baño se tiene que que desmontar de ahí bueno tiene que dejar el disfraz en la puerta tiene que bajarse de usted mismo además pongamos por caso no, puede ir con el caballo todo al baño para el rato pero tiene la cabeza del caballo adelante el caballo quiere tomar agua sí, pero no solo eso una mujer se fijó en usted y lo quiere besar claro y tiene el caballo adelante claro tiene la cabeza del caballo la cabeza del caballo y quiere ser la plasta contra el caballo no es cómodo es difícil acá dice que los mejores disfraces para seducir son Batman o Superman ah sí porque son superhéroes superhéroes claro esto genera un hombre disfrazado de Batman o de Superman seduce bueno Dorio Dorio se disfrazaba siempre de Superman pero lo reconocían todo con el bigote sí y la coleta de pelo pero no sé si tiene el physique du roll de Superman bueno pero eso tenía que me llama la atención lo que sí es fácil porque con una polera azul unas calzas azules claro tenés que ponerte un calzoncillo arriba de de las calzas arriba y la capa y la capa sí la capa cualquier un trapo cualquiera no tiene que ser una capa y acá le escribí más o menos una S la S de Superman claro y salís y ahí entrás y ahora qué tal bueno ahora y toda la noche usted está en actitud de Superman tiene que estar y sí en cualquier disfraz es válida esa pregunta la tiene que toda la noche usted está de gaucho uno no lo puede sostener hay otro que es muy fácil que es de jeque árabe también sí pero hay muchos árabes después se pone una tela en la cabeza y una vincha bueno acá dice en Halloween sí se puede este acrecentar las facciones siniestras de Superman y de Batman claro con Batman cuanto más negro sí mejor claro cuanto más negro se use en su confección ¿no? este para el de Superman se puede elegir a qué sé yo no sé no hay un contrario de Superman y los no de Batman está el guasón de Batman sí pero ya no es de Batman claro no 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 es de Batman está Drácula también o mezclar disfraces para hacerlo más diabólico es mucho más diabólico Drácula es re fácil también Drácula es muy fácil con un traje negro y lo dije yo ya estoy claro con un traje negro y ya está bueno sí pero se tiene los colmillos son fundamentales con cáscara de naranja lo corta bueno no sé pero el color naranja le parece Drácula además dice que es bueno para acercarse a las damas y decirle poné la garganta que te chupo la sangre pero eso le dice claro es ideal para para romper el hielo no se van a ir corriendo qué sé yo también puedes convertirte en vampireza claro como lo mismo y una vampira ah si es mujer lo mismo claro o zombie zombies se está usando mucho eso mucho zombie es fácil maquillaje blanco y pintado de los ojos de negro y uno cuando se disfraza de zombie tiene que caminar así medio cayorda eso no me gusta porque la mena por ahí te pregunta usted es así cayorda o es para para completar la idea del zombie no usted dice estoy actuando claro va arrastrando una pata claro pero si usted es medio cayorda como dice usted le conviene disfrazarse de zombie claro disimula su propia la sordidad con la que es propia del personaje igual para ser de zombie le conviene también antes de ir a la fiesta tirarse a una zanja ajá y después salir ya todo embarrado porque el zombie sale de la ultratumba claro ya todo roñoso todo lleno de tierra sí sí todo entonces lo hace más más verosímil si usted vive en un barrio con zanja con calle con ropa rota conviene ir sí sí también o sea puedo proponerme la de todos los días sí y un maquillaje ya está y da resultados rápidos dice el zombie bueno sí puede ser sí porque es divertido sí a mí me gusta uno se pone ahí la oscuridad y yo sí bueno hay que poner un poco más de esmero también claro claro después están los disfraces según la estación en carnaval que es febrero usted no se puede disfrazar de oso carolina no esos disfraces así todos peludos no se puede disfrazar de griego con una pollera y y unas sandalias bueno pero los griegos ya se están con jeans y y remeras comunes y corriente el griego tradicional del siglo de oro claro del siglo de pericles sí bueno pero esos son disfraces sí son disfraces a mí no me gusta mucho como queda uno con la pollera así de griego y voy bien el colectivo mientras vas al baile es un problema es otra cosa hay que ir si usted tiene auto bueno fenómeno tiene que ir en colectivo con la pollera se agarra el 108 si va ahí con la pollera de griego nunca falta un tiempo que viene y peor los romanos ni le cuento los romanos ni le cuento los romanos más cortitos con mini directamente sí se hace difícil en los barrios es mejor el zombie a mí el que más me gustó es el de el de zombie bueno sí después es verdad bueno después está el de momia con una venda ¿sabe lo que es vendarse todo? es muy laborioso por ahí se te se te corre una venda tenés que vendarte otra vez todo claro ahora se usan mucho los disfraces algunos lo hacen con papel higiénico también pero no de seguida se le desarma todo se usa de Donald Trump disfrazarse ¿cómo te disfrazás? es muy fácil con una careta de goma ¿no? sí con careta una peluca rubia y una corbata ropa así se disfrazan en Estados Unidos los asaltantes de bancos se disfrazan de expresidentes claro de distintos expresidentes ¿no? sí venden caretas de expresidentes que ya se sabe que son para asaltar bancos claro y los presidentes también sí sí también después está el disfraz de Papá Noel pero no pero eso no con algodón blanco y una polera roja no hay mujer que se haya relacionado eróticamente con Papá Noel discúlpeme no 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 es conocido nunca una mujer que se sienta atraída ¿y para mujer cuáles son los disfraces más seductores además de los que tengan menos ropa como es obvio bueno saliendo de esa de esa lógica y usted se puede disfrazar de república que bien de república francesa claro con el gorro frigio y un seno descubierto un seno descubierto no importa no importa vio como claro como el cuadro de la crua de la crua a mí me gusta de leona pero de las leonas las que juegan al hockey ah también de jugadora de jugadora de hockey y con un palo en la mano de jugadora de hockey puede ser también ahora la jugadora de hockey viene siempre un poco agaché bueno pero en algún momento claro así como el zombie camina cayorda la jugadora de hockey está siempre medio rasante medio con las piernas abiertas con las piernas abiertas caminando y agachando el melón así y con el palo está para ser pareja con el tipo que hacía el caballo en la parte de atrás claro también ahí pueden ligar ambos bueno mire qué le parece este disfraz que me he puesto ahora usted está disfrazado estoy disfrazado sí efectivamente me arremango estoy con un traje civil me levanto una manga y estoy ya de recién vacunado no bueno señor es un disfraz señor mire es para resolver un caso de urgencia yo mire me bajo los pantalones y estoy también disfrazado de recién vacunado y bueno claro porque usted se la dieron por favor no empiecen y bueno cada uno le dan la vacuna en distintos lugares a mí que me toca ser el enfermero y usted recién qué está yo estoy vestido todavía y pregunto yo qué pasa con las carrozas o disfraces colectivos un momento claro una cosa es un disfraz y otra cosa es preparar una carroza entera bueno pero usted la tiene que montar sobre un auto quién pone el auto una camioneta yo tengo un auto no tengo ningún problema bueno si es un auto grande mejor no es chico lo mejor es tener uno ¿sabes qué? un camión de esos que llevan autos un mosquito claro un camión de mosquitos siempre un restaurante todo con mesas pero eso no es una carroza de restaurante ¿cómo baila? tiene que ser un tema poético por ejemplo la primavera ahí está ahí aparece uno con una flor en la mano una mariposa gigante claro uno disfrazado después el otro un árbol ahora no se me ocurre tampoco si no hace las cuatro estaciones las cuatro estaciones con cuatro camiones con los cuatro camiones ahí está primero ¿qué viene primero? verano vos no importa lo que usted quiera podés poner primero claro van dando vueltas el verano están todos con malla y sombrillas arena después viene el otoño empiezan a caer hojas ¿y qué? tira hojas para afuera tira hojas para afuera qué sé yo y el invierno cae nieve claro un muñeco blanco de nieve papá noel pero está como muy está como muy basta de papá noel señor está como muy visto me parece sí está muy visto el tema de las estaciones del año tiene que ser otra clase de alegoría bueno el progreso el progreso un camión vacío no pero puede ser antenas satelitales astronautas no o hacer una continuidad al principio del camión hay un tipo de nombre de las cavernas con un palo con un palo qué sé yo tratando de encender fuego sí después hay un romano que ya lo teníamos sí quedó lo hacemos subir el que vino en colectivo sí lo tenemos ahí después la rueda una rueda la rueda tipo que inventa la rueda guante tenemos la rueda de auxilio del camión la rueda usamos la misma rueda de camión le ponemos una flecha la rueda le ponemos y así alegoría es así hasta que llegan las antenas la televisión claro toda la actualidad todo el progreso se llama claro pero es raro que aquí la línea de tiempo va hacia atrás en occidente no la entendemos así y por qué no hacemos claro pero si el camión avanza si el camión va a marcha atrás tiene que ir a marcha atrás porque en occidente no entendemos la línea de tiempo va para adelante acá claro más difícil es difícil de hacer eso otra cosa que le va a gustar mucho a los niños es hacer todo un parque jurásico arriba de los dinosaurios todos animales así en vez de disfrazarse de caballo se disfraza de dinosaurio es lo mismo pero le cambia la cabeza claro es el mismo disfraz agarrarle pone una cabeza de dinosaurio y ya está con unos dientes más grandes y después hay alguna chica disfrazada de víctima de los dinosaurios que va corriendo con unos taparrabos de piel claro y gritan pero es importante que si estamos hablando ya de carrozas de carnaval que creo que a eso nos referimos para nosotros en un concurso y ganarlo bueno claro pero uno tiene que estar vio que el carnaval despierta vamos lo más carnal sí claro el rey momo y sí señor o sea medios todos desnudos tenemos que estar porque si nos metimos mucho bueno ya el dinosaurio está desnudo el dinosaurio ya está desnudo bueno sí el dinosaurio no le va a poner una malla pero veo que hay que hay que bailar medio desnudo la del progreso no sé cómo hacer una antena ¿quién se disfraza de antena? el vestuario por ejemplo y todos desnudos cambiando ese no es un disfraz justamente lo contrario del disfraz es estar desnudo pero se lo pone y se lo saca cambiadores cambiadores claro y va bailando porque hay que hacer una coreografía claro ¿y por qué no van bailando abajo del camión? ¿y el camión qué hace? el camión toca la música claro bueno en algunos lugares es así la carroza va y a la par bailarines más despacio el camión no va 80 kilómetros no despacito y están siguiendo los bailarines acá qué sé yo está muy bien eso y el jurado ¿qué evalúa? evalúa la originalidad creatividad en el armado la del progreso está fenómeno ¿quién se va a oponer al progreso? no bueno está bien pero es una alegoría después sí puede ser ahora también puede ser si usted quiere ser más audaz puede ser el amor bueno esto está muy bien sí señor a mí me parece que esa carroza es el amor mire cómo está mostrando cómo es la seducción claro hasta el final en el último galón el primero el hombre de las cavernas no otra vez después el griego dice que venía en el colectivo y así pero siempre están los mismos siempre pasa lo mismo al final y termina una pareja bailando con un en el fondo alguien tocando el piano el piano pero no se va a escuchar el piano tocando no sí ahí está bailando un vals sí y toca el piano ahí mírelo 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 qué le parece pero qué belleza está cuidado al bailar en el vals porque vio que mucho giro por ahí se cae el camión el piano los bailarines ah los bailarines bueno cuando hay giros si tenés una plataforma circular arriba del camión puede pasar que si va muy ligero está la fuerza centrífuga sí sí que Tigre empieza a escupir bailarines para la vereda el pianista agarrado el piano el piano lo tenés que atornillar sí todo señor porque y el pianista con un cinturón de seguridad sí eso es difícil porque además después cuando termina el recorrido son unas cuadras sí pero vuelve es circular claro ah vuelve vuelve es un pasado muchas veces así es el corzo sí pero no es divertido no quién dijo que es divertido es el corzo y el carnaval a dónde va a buscar si usted se quiere divertir va a otra parte aquí estamos compitiendo bueno no está bien señor disculpe si me ocurrió otra idea que es la historia argentina claro y arranca de dónde cabildo abierto desde el cabildo abierto desde el cabildo abierto usted hace un cabildo de cartón ahí sí y hace toda la primera junta sí sí pero pone ahí con galera por ejemplo disfrazado ahí sí me gusta Dorio sí sí que puede hacer de cualquiera repartiendo carapelas de French y Beruti claro pero bueno de cuál de French o de Beruti de French y de Beruti y después ya todo lo más moderno claro hasta la actualidad hasta la actualidad claro ahí no hay que gastar tantos disfraces ya en la actualidad claro en la actualidad ya es más fácil y claro y van ilustrando con música todo con música de 1810 con los 19 con la condición que según dicen la bailaba don Manuel Belgrano claro y después más adelante qué sé yo los primeros tacos claro y después qué sé yo la época de Perón y así todo y así todo y así hasta la actualidad la cualidad que ponemos qué tema despacito ponemos yo creo que tenemos ideas brillantes para triunfar en el Festival de Río no en el Carnaval de Río en el Carnaval de Río igual nos olvidamos de que todos estos disfraces eran para ligar para encontrarnos con el amor ah sí nos olvidamos o sea ya pasó a mí me han dicho que en esas comparsas multitudinarias se liga por por contiguidad sí lo que usted tiene ahí por metonimia usted está ahí hay una está lo que tal como le va somos novios sí el nivel de exigencia va bajando todo el mundo está bailando en la calle el desenfreno el desenfreno el desenfreno es la bacanal sí la bacanal es así el desenfreno de todo el Carnaval la pasión lo que pasa en Carnaval queda en Carnaval y así y nada más y después cada uno vuelve a su verdadera personalidad escribano guardabarreras todos tipos así pero ahora se puede ir en grupo por ejemplo usted va al Carnaval de Río sí buenas tardes y va con los compañeros de la oficina las compañeras todo qué tal cómo le va y ahí lo que pasa en el Carnaval pasa en el Carnaval pero después tiene que volver tiene que volver pero usted se desliga de su personalidad claro usted era el romano claro le dice a la compañera de oficina le dice a partir de acá de esta puerta para adelante de esta raya para adelante no esta bueno señor ya no soy yo claro ya no soy batagliero no soy españero soy nada un griego sí una mariposa bueno sí y así y lo que pase es como si fuéramos otras personas después volvemos pero batagliero yo soy batagliero y usted es la señorita Adela bueno sí pero es difícil después sostener el resto del año bueno la mina te mira y vos decís te estás acordando de cuando andás con ganas de Grecia cuando eras mariposa y yo era Peter Pan sí es difícil seguir el año bueno lo que es difícil sí es pasar o no es difícil pasar a una situación musical bueno sí si lo convoca el maestro Gansé yo estoy disfrazado de gaucho con el caballo adelante sí sí si eso lo puede sacar ese conso porque nos está molestando acá cada vez que se da vuelta me pega con el caballo claro y lo voy a hacer con la trompeta tengo que poner la trompa al caballo claro sí bueno hagamos una pausa a ver qué sucede por favor y ya llega al auditorio caras y caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Gansé y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío es el nombre Manuel Moreira el señor Maradena Caco Dolina y su mamosa y el licenciado penta académico Ale Tolerano bien maestro le piden every break you take I don't want you every single day and everywhere you sing every game you play every night you stay I'll be watching you oh can't you see you belong to me I have no worries but every step you take every move you make every bond you break every smile you fake every claim you stake I'll be watching you I'll be watching you I've been watching you since we've gone I've been lost without a trace I dream and I I can only see your face I look around but it's you I can't replace I've been so cold and I I've been so cold and I long for you and I'm grace I keep on crying baby baby please every breath you take every move you make every bond you break every step you take every single day every word you say every word you say every game you play I'll be watching you 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 Well, for Jimena le pides No te perdono más Oh Voy a ver si si me sale Por perdonar y perdonar tanta mentira me vi enredado en la tormenta de tu vida fue milagroso dejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego de satino dejé por vos no te perdono más no te perdono más te grita mi conciencia no te perdono más es esa mi sentencia no te perdono más cerré mi corazón inútil es que llame inútil es que clame de nuevo mi perdón que lindo muy bien mire maestro le piden un tema de Charlie García promesa sobre el bidet ah bueno va un dos por favor no hagas promesas sobre el bidet por favor no me abras más los sobres por favor yo te prometo te escribiré si es que para de correr por favor sigue la sombra de mi bebé por favor no bebas más no llores por favor yo te prometo te escribiré si es que para de llover porque me tratas tan bien me tratas tan mal sabes que no aprendí a vivir a veces estoy tan bien estoy tan tan calabres en el alma cada cual quiere un tripe en el bollo difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo de acuerdo de acuerdo por favor no hagas promesas sobre el bidet por favor no me abras más los sobres por favor yo te prometo te escribiré si es que para de correr por favor porque me tratas tan bien me tratas tan mal sabes que no aprendí a vivir a veces estoy tan bien estoy tan calabres en el alma cada cual quiere un tripe en el bollo difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo pauna y mario quieren escuchar al trío haciendo dry my car dry my car bueno voy yes i'm gonna be your star baby you can drive my car and baby i love you i told the girl that my growth was working she's a baby misunderstood working for peanuts it's not very fine but i can show you a better time baby you can drive my car yes i'm gonna be your star baby you can drive my car and baby i love you beep 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 yeah beep 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 yeah beep 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 yeah beep 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 yeah Es el trío sin nombre Bueno, finalmente han donado una trompeta Sí, correcto ¿Está en la trompeta? ¿Qué tema va a ser? Algunos que estén en Netflix En esto no está Mi bemol mayor Me estoy poniendo sentimental sobre ti No, sobre ti no es Es sobre yo Vamos Un, dos, tres 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 ¿Les parece que vamos a hacer un tema I feel good Que es de James Brown Porque fue el cumpleaños de Mick Jagger La llamada pasada Sí Y nosotros con la mano Basila Un, dos, tres 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 I got you So good So good I got you Woo! What do you want? Tantas cosas But you have to march A mi Para este Nos indican Que nos tenemos que ir Ha aparecido A Liberti Si, si Está, si En forma en consulta Bueno Nos ha Nos está corriendo Tenemos que ir ¿Qué te parece Cholito? Me parece muy bien Si señor Con las palmas Del público señor Nos despedimos De esta noche Dale duro eh ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? La guaya de la madura Le dijo a la fe de mele El hombre cuando es celoso Se acuesta pero no duerme Ay Cholito ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? Termina ya este programa ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? Que marca rumbo Dсолina ya este uma kids? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? Gracias.